Nosotros nos quedamos y es muy cierto que el miedo nos pisaba los talones. Las más veces callamos y alentábamos cierta conspiración de los rincones, pero era inútil. Los jóvenes llegaban con ojos muy abiertos y preguntas, porque si nos quedamos fue por eso, para decir que estábamos afinando la furia. Ahora, nosotros nos quedamos, ciertamente, sin barbas, sin respuestas y sin caminos. Prisioneros con nuestros prisioneros y todos nuestros desaparecidos. Nosotros estuvimos aquí adentro para que alguien pudiera abrir la puerta y hubiera mano para dar la mano al hermano. No hay heroísmo porque nos quedamos, ni hay héroes que regresan si regresan. Solo hay hombres, mujeres y muchachos que luchan desde adentro y desde afuera por ese asunto de las verdes cosas y por qué hay que fundar la primavera. Tuvimos miedo, pero nos quedamos. Quiero que nos comprendan. Gracias. Gracias. Gracias.